En Valledupar se estrena la Villa Bolivariana, el lugar donde hospedará a los deportistas que participarán en los 19 Juegos Bolivarianos Valledupar 2022. Bueno, aquí lo estamos viendo. Ya Valledupar puede decir que esto es una realidad, que los Juegos Bolivarianos, los 19 Juegos Bolivarianos ya es una realidad. Los vallenatos le estamos cumpliendo a la ciudad con este escenario tan importante, las habitaciones. Son 288 apartamentos en los cuales se van a hospedar 6 deportistas por habitación, 288 apartamentos en 3 bloques. Estos son apartamentos de 70 metros cuadrados, 3 alcobas, cocinas, 2 baños. Son 11 delegaciones que están aquí. Quiere decir que son 11 países que están aquí presentes en esta Villa Bolivariana. El Melo Castro, alcalde de la ciudad de Valledupar, tomó la decisión y una empresa vallenata tomó la decisión de hacerlo y hoy le estamos cumpliendo. De verdad que nos sentimos orgullosos de ser vallenatos y nos sentimos orgullosos del alcalde que dijo vamos a hacer los Juegos Bolivarianos, vamos a hacer la Villa y hoy la Villa es una realidad. Durante 8 meses nosotros generamos 450 empleos diarios, indirectos generamos 300 empleos indirectos y las nóminas eran muy abultadas. Les comento para todos ustedes, hubo una quincena, la quincena del 4 de junio costó 770 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que se repartieron en la ciudad de Valledupar en el extracto 1 y 2, 770 millones de pesos para la gente menos favorecida de la ciudad. El ministro del deporte, el doctor Herrera, ha considerado que los Juegos Bolivarianos y el ministerio deben regalarle los aires a los apartamentos y las camas también. Esta es una discusión que tenemos y nosotros como vallenatos y nosotros como constructores estamos exigiéndole al ministro y a los Juegos Bolivarianos que nos dejen todas estas dotaciones para los beneficiarios de estos apartamentos, de 384 apartamentos. Para esta competencia espero obtener un podio, obtener una medalla, esta competencia es bastante dura, vienen muchas personas con un nivel alto, con un nivel muy alto competitivamente, entonces como sea se tiene que llegar a podio esta competencia. Chuta, con trincantes específicamente hay algunos, yo diría que por países está Chile, está igual Venezuela, son bastante fuertes, Perú también está aquí, o sea la verdad todos vienen con todo, todos vienen con su nivel, con su fuerza, con todo su entrenamiento también y es dura la competencia, todos vienen a ganar, entonces yo creo que todos van a estar ahí con todo. Y bueno, en realidad nunca había tenido la oportunidad de venir a esta parte de Colombia, un poco de lo que vi está muy bonito, espero estos días conocer un poco más. Y bueno, prácticamente se inicia el ciclo olímpico con Juegos Bolivarianos, mis expectativas sobre todo en el ciclismo de montaña son pelear una medalla de oro para el país, y en ciclismo de ruta hacer sobre todo un buen papel con el equipo femenino con el que asistimos. Una potencia en montaña ha sido Colombia, entonces creo que ahí encontraremos las más fuertes sobre todo en la montaña y en la ruta, no conozco tanto porque es apenas mi segundo año compitiendo en esta modalidad, pero sé que también Colombia es una potencia en ruta y Venezuela. El ICBC es una institución que marca la diferencia, prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.